Luego de que la sala constitucional dictaminara la reincorporación de la concesionaria recolectores de desechos sólidos y líquidos para la recolección de basura en el municipio, el gobierno de solidaridad que encabeza la presidenta Lili Campos es estricto apego a la ley. Se mantiene a la espera de que dichas empresas retomen sus funciones, toda vez que la administración anterior, de forma arbitraria e ilegal, destacara la sentencia que los obligaba a reanudar el servicio de las rutas que tienen a cargo desde 2013. Derivado a ello, al no contar con dicha concesión ni tampoco el servicio, la presente administración llevó a cabo como primera acción de gobierno la gestión para garantizar la recolección de basura ante la emergencia sanitaria en la que se encontraba el municipio a causa de las malas decisiones tomadas por la gestión anterior. Al respecto, en rueda de prensa, el sindicato municipal Adrián Pérez Vera indicó que una vez que la sala constitucional diera el fallo a favor de Redesol, el gobierno de solidaridad ha tomado cartas en el asunto para dar cumplimiento a dicho dictamen, por lo que desde el viernes pasado se le notificó a esta empresa para que hoy a las 9 de la mañana se presentaran las instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos, aunque aún no se ha presentado ningún representante para retomar la mencionada concesión. Asimismo, recalcó que, con estricto apego a derecho, se están preparando los mecanismos de actuación en caso de que esta empresa no se reincorpore, esto con el fin de no afectar a la ciudadanía en la falta de dicho servicio. Con imágenes de Santiago Ramírez para Notivision, Erika Pérez.